El pájaro del agua viene fluyendo en las aguas de mi corazón El pájaro del agua viene fluyendo en las aguas de mi corazón Vuela, 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 vuela pájaro 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 Pájaro del agua viene sanando Pájaro del agua viene curando Pájaro del agua vende sanando, pájaro del agua vende curando. Vuela, 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 vuela pájaro. Vuela, 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 vuela pájaro. Vuela, 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 vuela pájaro.